Este domingo, el Día del Padre, hablemos de cooperativismo. Junto con CoopCentro les van a dar a conocer un producto especializado para todos los papitos del hogar. Vamos a conocer noticias de las EPS, un invitado especial que nos va a dar temas de seguridad en nuestras cooperativas. Y muchas sorpresas más. Les espero este domingo a las 7 y 30 de la mañana por RTU. Chau.